esta semana en vivencias de fe yo dije voy a elegir una virtud que sea como propia de mi identidad la esperanza estos niños se habían levantado ese día y cuando fueron de la mamá la habían encontrado muerta ya efectivamente hay muchas dificultades hay muchos tropiezos hay gente que se opone hay gente que te pone la zancadilla pero eso no te tiene que desanimar